Allá está Melvin Toribio. Saludos, gracias, efectivamente, así es, pues estamos en la cobertura especial Semana Santa Telenor 2024, información y prevención de costa a costa. Nos encontramos en la provincia de Montecristi, donde las autoridades, más temprano hemos conversado con las autoridades competentes con relación al desenvolvimiento y a la seguridad que conlleva a todos los turistas que se desplazan de diferentes puntos del país en la mañana de hoy. Estos son los detalles que nos dan el resumen hasta el momento de lo que ha pasado en este asuelto de Semana Santa. Darles las gracias a todo el CPMR provincial y a todo el equipo que me acompaña hoy, a Radamés Álvarez, al COBA, al comandante de SESTUR, a todas las entidades que representan el CPMR que hoy estamos aquí desde la playa Juan de Bolaños, haciendo nuestro respectivo operativo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024. Entonces, nada, hoy estamos haciendo una revisión de todo lo que ha pasado en la semana desde el jueves hasta el día de hoy. Vamos a hacer un recorrido en toda la provincia, a ver los puestos, a ir a todas las playas, balnearios, y concientizar a la gente de que tome con calma todo, que todo vuelve a su normalidad, que el lunes regresamos y que de verdad hay que llevar las cosas con paciencia. Ahorita lloviendo aquí en la provincia de Montecristia, ya tuvo un oleaje fuerte, concientizar a la gente y que la Armada y los diferentes organismos de socorro puedan hacer su parte para evitar que las embarcaciones puedan salir a alta mar y evitar consecuencias lamentables. Gracias a Dios que ha ido desarrollando un evento en calma, con prudencia, una participación cívica, una participación de todas las instituciones que componen el CFMR. Y ahora, más que nuestra gobernadora ya está a nuestro lado, nos sentimos más afianzados, más contentos, porque sabemos que nosotros somos los responsables, los que representamos esta jornada. Y creo que con la visita de nuestro señor director ejecutivo Juan Sala, que estuvo en la playa de buen nombre en el día de ayer, fue un fortalecimiento y darle a entender al país y al mundo que Montecristia está de moda. Y que si él elige venir a Montecristia, es porque entiende que aquí hay un buen equipo, un buen trabajo se ha realizado, en una sinergia, en conjunto, y que creo que cada día que nosotros vamos avanzando como provincia, nos vamos desarrollando más. Es dependiendo de la seguridad que le brindemos a todos los bañitas y a los moradores de nuestra provincia. A disposición del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, a nivel nacional se ha desplegado ciudadanos y ciudadanas preocupadas por prevenir, por salvar vidas. Y aquí en Montecristi, mi provincia, de manera muy especial, reiteramos y agradecemos que continúe y que termine mañana esta Semana Santa con la menor cantidad de ciudadanos perdiendo vidas. Que preservemos la familia, la paz y la unidad sobre todas las cosas. Los organismos de socorro, las autoridades militares y gubernamentales, pues han garantizado la seguridad de todos los vacacionistas que se desplazan hacia esta zona en el día de hoy. Es toda la información que tenemos por el momento en esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2024. Información y prevención de costa a costa. Melvin Toribio, regreso con ustedes a los estudios. En este momento, gracias a Melvin Toribio, en este momento nos la...